de la ciudad de México. Muchísimas gracias, es tiempo del clima y vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Temporada de lluvias, fuertes precipitaciones se estarán registrando en el Pacífico Mexicano debido a este fenómeno tropical, celia ciclón tropical que adquirió fuerza ayer y se espera todavía que adquiera más fuerza, a pesar de ello no estará tocando tierra, pero estará dejando fuertes lluvias en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas combinado con la onda tropical número seis, tendremos también precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento fuertes y posibilidad de tormentas eléctricas por este canal de baja presión que podemos observar, se extiende desde las entidades de la mesa del norte hasta la mesa central. También tenemos afluencia unidad proveniente de ambos litorales generando lluvias en el Pacífico Centro, Pacífico Sur, centro del país, oriente de territorio nacional, sur y sureste e incluyendo la península de Yucatán. Revisamos el pronóstico a detalle para los municipios al interior del estado de Oaxaca. En estos momentos tenemos un cielo mayormente nublado en Guajuapan, temperatura actual de 16 con máxima de 24. Pronóstico de lluvias para Nochixlán, la máxima de 16 y mínima de 13 a 14 grados Celsius. Y en Tuxtepec también continuarán las lluvias debido a este fenómeno tropical celia con temperaturas de 22 a 28 grados Celsius. En Tehuantepec a manejar con mucha precaución lluvias intermitentes, chubascos, despertinos y nocturnos. Pronóstico también de tormentas torrenciales, máxima de 31 con mínima de 22. Juchitán con temperaturas de 22 a 30, lluvias muy fuertes para esta zona. Hacia la zona de la capital Oaxaqueña, temperaturas de 16 a 21, también con pronóstico de lluvias en la tarde y en la noche. Y para la zona costera en alerta por toda la afluencia de la ciudad proveniente del Pacífico, Puerto Escondido amaneció con 24, la máxima serie de 28, Puerto Ángel se va hasta los 29 con mínima de 24. Las temperaturas en las bahías de Huatulco de 24 a 30, cielo mayormente nublado, pronóstico de lluvias también para Salina Cruz con máxima de 32 y mínima de 24 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos.